Aquí estamos, en otro de los lugares de la localidad de San Bernardo. Nosotros en este espacio damos oportunidad a los cantantes, a esos que cantan por pistas, a aquellos que utilizan un instrumento, pero también le damos la participación a todos los que hacen karaoke. Y hay muchos de ellos, ¿no es cierto?, que vamos a estar presentando. Ya lo hicimos con Karina, la vez pasada, que hace karaoke, que lo hizo muy bien, y ahora tengo la oportunidad de presentar a un amigo que sé lo que hace y cómo lo hace. Por eso yo lo convoqué a tener una pequeña nota con él y que nos va a hacer algunos temitas también. Estoy con Leo Astudillo. En este lugar vamos a estar charlando, contando un poquito por qué y cuándo se dedicó a cantar por karaoke, ¿no es cierto? Así que vamos directamente a la nota y ya regresamos con ustedes. Hola Leo, ¿cómo te vas? Gracias por recibirme. Hola Pepo, muy buenas tardes. Gracias a vos por el espacio que nos da. Y bueno... Vos sabés que, como bien hoy dije en la introducción, ¿no es cierto?, le damos un lugar también a todos aquellos cantantes de karaoke, aquellos que ejecutan un instrumento, lo que hacen por pistas también. ¿Hace cuánto usted iniciaste en esto, Leo? Y hace mucho tiempo ya, andando en la recorrida de la vida, por muchos lugares aprendí a lo que es el rap, el utilizamiento de muchas palabras. Improvisación. Improvisación más que nada. Nunca escribía, así que siempre improviso, nomás tengo palabras para rato. Vos sabés que eso es difícil, ¿no es cierto?, de estar improvisando continuamente para difundirlo, así como los payadores, digamos. Sí, mucha gente me dice que intenta, pero que no puede, que no le sale. Y bueno, yo tengo ese don, digamos, gracias a Dios que me da para poder hacer esto que me gusta, que es el rap. Claro. Lo hacés, muchas veces lo vi por las redes sociales, ¿no es cierto?, en el FEI, que cantás, ¿no es cierto? Y bueno, hoy yo quiero que vos, aquel que está mirando la televisión, aquel que ve por las redes sociales también, quiero que vos nos deje algo de lo que vos haces, ¿no es cierto? Pero en primer lugar, quiero charlar un poquito con vos con respecto, ¿por qué te dedicaste a esto? ¿Porque vos ves que detrás de todo esto hay un futuro de por medio, o porque te gusta únicamente? Y porque me apasiona la música, me gusta la música, y porque sí, porque pienso en el futuro hacer algo bueno, dedicarme a hacer rap, dedicarme a llegar a tener algo grabado, algo para mí, un propósito, y para que mucha gente lo escuche también. Y ahora tenemos la oportunidad que tenemos las redes sociales que te pueden ver por muchos lugares, ¿no? Y muy agradecido estoy, Pepo, gracias por estar, porque muchas veces uno no sale porque no tiene la oportunidad de esto, de salir al público, que lo escuchen bien, y bueno, una buena difusión. ¿Tu compañera te acompaña para que vos puedas hacer todo esto? Sí, siempre está, constantemente. Yo estoy acá y ella me escucha, siempre apoyando en todo, así que gracias. ¿Van corrigiendo algunas cosas? Y esto es improvisar, ya casi no se corrige mucho, pero siempre tratamos de hacer lo mejor, trato de hacer lo mejor. Hay veces que nos equivocamos en algo, pero siempre estamos tratando de hacer lo mejor, así que... Cuando vos difundiste en las redes sociales, ¿tuviste, digamos, algo que te motive? ¿Le gustó a la gente lo que está haciendo? Porque en algún momento te van a poner me gusta, ¿no es cierto? Por lo que estás haciendo. Sí, le gusta, le gusta a la gente, le gusta a mis amigos, más que nada, que siempre también por ahí nos estamos juntando, y le muestro un poco de lo que yo hago. Y le gusta porque por detrás de todo eso también hay algo de vida, muchas cosas que pasaron, yo siempre estoy en eso. Claro, porque el rap también cuenta un poco historias vividas, ¿no es cierto? Y más fundamentalmente en la vida de cada uno, ¿eh? Claro, sí, sí. Eso es lo que yo trato de a veces llevar al oído del que me escucha, porque es todo algo que pasó en mi vida, que pasó en la vida de los demás, que a veces lo cuento y bueno. Y porque me gusta más que nada, porque sé que tengo ese talento, sé que me nacen a mí las palabras, yo sé que tengo las palabras para hacerlo. Siempre de pibito que yo anduve, siempre me gustó, me enganché en eso, así que... ¿Y el rap, en qué generación le gusta el rap? ¿Los chicos jóvenes, aquellos que tienen 30 años o menos todavía? Y a muchas generaciones le gusta, hasta 30 años también, porque hay gente que hoy escucha trap y todas esas cosas, reggaetón. Y bueno, y el rap también... ¿El rap y el trap, qué se diferencian? Y el trap tiene un poquito más de melodía, no sé cómo te puedo explicar, pero es un poquito más diferente a lo que yo hago. Pero no es difícil tampoco hacerlo, así que... Claro. ¿El rap es un poquito más complicado? No, el rap es más tranquilo, se trata más de palabra, tiene más palabra. El trap ya lleva a otra categoría. Bueno, y ahora, ¿qué va a interpretar? ¿Algo de qué, más o menos? ¿Va a improvisar o algo que ya tenés en mente? Y vamos a improvisar, más que nada. Bueno, te dejamos entonces con uno de los temas de algún rap para los televidentes. Te dejo a vos. Una vez más, desde casa, improvisando. Acá llego con un estilo tranquilo, sí. Para todos los televidentes y para todos los amigos. Gracias a Pepo. Gracias a Vico. Tirando rima, tirando rima, improvisando. Esto es el arte que yo estoy demostrando. Desde San Bernardo, esto es lo mejor. La city de la primavera, aquí llego el mejor. Para todos mis amigos, para todos mis parceros. Es una historia de vida, a nadie lo pongo tercero. Yo voy primero en lo que hago. Porque yo siempre estoy debiéndole a uno la mano. Mírame, esto no es distinto. Yo sigo los escalones, yo no estoy extinto. Amigo mío, yo te quiero contar. Y que la historia de vida hoy va a cambiar. Pero mírame, está en la mente, conscientemente diferente. Pa' todo el ambiente. Pa' que me escuchen mis amigos una vez más. Y que de todo te testigo, papá. ¿Cómo lo puedo hacer? Así es la realidad. La vida no es color de rosas, ni nada de sopa. Pero hay que salir adelante. Pasos aplastantes, bien exuberantes. Hay que pensar que hay cosas buenas por elegir. Hay cosas buenas por vivir, por construir. Una vez más, quédate en tu casa. El virus dice, papá. No es una amenaza si nos cuidamos entre todos, papá. Entonces puede estar tranquilo y vivir una vez más. Para todo aquello hoy le quiero demostrar. Melodía de barrio, leí to flow una vez más. Contando historias. Que queden, que queden en la memoria. Haciendo un estilo más certero. Pa' todo el flow, pa' todos los compañeros. Aquí no hay racimo, aquí no hay nada de nada. Estos son letras y más letras. Esto es parrafada. A mí me gustan todos los géneros de música. Pero el rap es lo mejor. Mi melodía lo llevo en el corazón todo el día. Y trabajando le puedo cantar el Ave María. También yo puedo hacerlo porque soy consciente. Que de nada más yo no soy diferente. Salí de un barrio bajo. Con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo y trabajo. Gracias a todos aquellos que me escuchan. Y pa' adelante que la vida es dura y se lucha. Se lucha, se lucha, se lucha, se lucha. Una vez más por tener lo que se quiere. Una vez más yo te quiero demostrar. Esto no es diferencia. Esto es la presencia. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Pepo. Gracias a Vico. Y así estamos. Una vez más. Demostrando. Esto es arte. No es fácil improvisar algo que lo que se está viviendo al instante, ¿no? Leo creo que dejó un mensaje muy especial a toda la comunidad. Más todavía porque habló de la pandemia, habló del virus y habló de todo lo que se está viviendo hoy. Leo, acercáte un poquito más. Leo, la verdad es que es algo bueno lo que estás realizando. Ojalá de que esto tenga futuro, amigo. Muchas gracias, Pepo. Y sí, eso es lo que tenemos en mente, que siga creciendo y que tenga un futuro todo esto. Así que gracias igual a vos por estar presente siempre en todo esto. El mensaje es que todos accedan en todos los géneros, ¿no es cierto? Y mucha gente lo está cantando a través del karaoke. Y es importante porque esto, tal vez en muchas oportunidades quisiste cantar, no lo pudiste hacer por ciertos motivos. Y hoy lo está haciendo y esto es gratificante para vos también, ¿no? Sí, claro, yo a todos los... porque conozco muchos chicos, a decirles que no bajen los brazos, que tienen muchos talentos, que muchas veces se quedan porque no tienen la oportunidad de demostrarlo ante otras personas. Y que sigan adelante y que elijan las redes sociales porque es un método también muy bueno para que otra gente... Para hacerse conocer. Y que otra gente lo conozca, que vea el talento que tienen, así que que no se rindan y que sigan para adelante. En todos los géneros porque hay... yo conozco chicos con mucho talento que a veces están quedados ahí, están encerrados, pero tienen que salir adelante. Y porque la música inspira y eso le va a inspirar también a seguir hacia adelante. Bueno, Leo, gracias por recibirme y te deseo mucha suerte, amigo. Y ya no bajó los brazos porque las redes sociales te abre el mundo entero para lo que hoy querés difundir, ¿eh? Así que desde ya, gracias por recibirme. No, muchas gracias a vos, Pepo. Gracias, ya te digo una vez más, porque siempre está presente en todo esto, en la movida de demostrar los talentos de la gente. Y gracias a Vico también que está ahí siempre presente. Muy agradecido, de verdad, muy agradecido. Bueno, de esta manera estuvimos mostrando una vez más otro de los artistas que tenemos aquí en la localidad de San Bernardo. Hoy estuvo Leo con el rap y mañana tal vez estará otros géneros musicales que se van a estar incorporando. Porque hay que darle oportunidad a los artistas de San Bernardo porque son parte de la cultura de nuestra ciudad. Esto es Canal 2, por las redes sociales, con Vico, Pepo en la palabra, siempre atento a todo lo que ustedes quieren difundir.